Bueno muchachos como andamos, ahí tenemos un pequeño review rápido tenemos una figura de Star Wars que lo produjo este Hot Wheels, vamos a ver que nos ofrece el producto nuevamente es de Mandalorian, curioso este empaque es como internacional, yo tengo figuras de estas Star Wars y nunca había visto eso de de todos estos símbolos de de República de Argentina internacional ya para poder hacer solamente un producto como Nintendo con los amigos que ya también los ponen en japonés y en inglés para ahorrar tal vez empaque y que todo sea universal o tal vez pues sea hecho en Argentina tal vez ahí está la manufacturera está bonita la caja, aquí tenemos los demás modelos que tiene bueno vamos a ver que nos vale esta cajita antes he comprado otros como la nave de la nave de este de de Boba Fett son muy bonitos tiene muy bonita basecita y todo la base tiene muy bonitos detalles como por ejemplo no se alcanza a ver el símbolo símbolo de Boba Fett y vamos a tener este pequeño vamos a abrirlo a expresarse a lo difícil con una mano de todos modos yo no soy de la gente que conserva las cajitas y eso para mí es sacarlo, intentarlo y y puedo disfrutar la figura y la gente que lo tengo a tener en las bolsas en los packs originales por respeto aquí tienes cosas como quieran así tenemos la figura disculpar es algo difícil nada más bueno aquí tenemos que viene aquí bueno el papel el estuche donde viene para proteger la figura el plister la figura en sí es muy bonito es de metal unas cosas de plástico muy bonita figura para recordar esa gran este serie gran western aquí tenemos que más tenemos le damos la base con el símbolo que le dan este a a a mando es el rinoceronte a lo mejor ahorita como se llama y la basecita para poner la nave vamos a ver como se pone a ver supuestamente esto debe ser acá abajo me imagino aquí hay unos problemas técnicos un momento por favor y listo vamos a ver obviamente en su besito muy tierno de carita bueno eso es todo del review trae unos más figuras en el futuro si les gusta también esta que tengo también tengo pensado comprar comprar esta la de Razor Crips de Emilio Franco pues ya lo tengo y el apps este Raider ese no lo tengo bueno no lo tengo la versión normal pero la versión de la serie no lo tengo bueno es todo cuídense que estén bien chao